Digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, mi reto de siempre es tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre, corre, siempre no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual